de distintas partes del país, incluso algunos extranjeros. Y, bueno, lógicamente la modalidad del año pasado fue 100% Zoom. Y, bueno, esta vez quisimos hacer algo híbrido, pero no teníamos la tecnología suficiente, así que decidimos mantenerlo en la misma línea del Zoom. Sí, es difícil salir del Zoom en este momento, en todo lo que es docencia, porque los alumnos tampoco quieren la presencialidad. Sí, aparte la comodidad de hacerlo por ahí en la casa, o en la guardia, o en un lugar de trabajo, y la posibilidad de poder escucharlo en la comodidad. Bueno, es difícil por ahí volver nuevamente a lo presencial. Cuando uno no lo ha tenido y después lo hace como una cuestión habitual, se acostumbra a la mejor comodidad, ¿no? A la mayor comodidad de poder hacerlo. Sí, sí, sí. Por ahí, sobre todo si uno tiene que viajar, o andar, o hacer algunos kilómetros. Sí, la bicentera de la presencialidad son los congresos. Los congresos son más lindos, las mesas redondas, son más lindos presencialmente. Pero el alumno que hace un curso, o que se forma así, con alguna actividad, le gusta mucho lo online. Sí. Sobre todo si tiene la posibilidad de volver a verlo, ¿no? Y por ahí, eso es lo bueno. Por ahí algún detalle que uno está en la charla y se le pasó por alto, bueno, puede volver a retroceder y ver la información que uno está recibiendo, ¿no? En eso es muy bueno. En eso es muy bueno. Bueno. Así que, bueno, son las comodidades de los distintos tipos de sistemas de comunicación que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Que nos llevan a estar en la comodidad y en la posibilidad de tener una mejor información también. ¿Les parece que esperamos dos minutos más? Dos minutitos más. Sí, cuando quieran ustedes. Gracias. ¿Las charlas las suben a la página web de la Sociedad de Cardiología? Sí, de la Asociación de Cardiología de Santa Fe. Exacto. En YouTube. Después te la voy a enviar. Tenemos el canal de YouTube de la Asociación de Cardiología y te suscribes y ingresas. ¿Pueden ingresar socios? ¿Y algún no socio? ¿Leilén? No, si es por YouTube... No, no socios. Entre cualquiera. En YouTube, sí, es abierto el canal. Ah, bien. Claro, es libre, es libre. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Bueno, buenas noches a todos. Estamos por comenzar la segunda jornada de actualización en el ecocardiograma e imágenes cardíacas de la Asociación Santa Fe de Cardiología. Hoy tenemos el agrado de tenerlo a Carlos Vali como coordinador de la mesa y a dos grandes maestros de la ecocardiografía como son Horacio Precioso y Tomás Sienciuli. Carlos, toda tuya la mesa. Bueno, buenas noches. Sí, hoy vamos a contar con dos maestros de la ecocardiografía en la Argentina, son pioneros de la ecocardiografía. Primero vamos a tenerlos al doctor Tomás Sienciuli. Todo una trayectoria, bueno, en el hospital Argerich, en el servicio de ecocardiografía, en el laboratorio de cardiopatía hipertrófica, también actualmente director del laboratorio de la clínica Basta Rica, del sanatorio de la clínica Modelo de Morón. Y bueno, vamos a tener una charla sobre la parte de ecografía pulmonar e insuficiencia cardíaca y COVID-19. Tenemos el agrado de conocerlo al doctor Sienciuli, a través también como director del curso anual de ecocardiografía y doble cardíaco de la Asociación Médica Argentina. Lo conocimos a través del doctor Carlos Becker, en la realización de la parte práctica del curso de ecocardiografía acá en Santa Fe. Así que para nosotros es todo un honor tenerlos a ustedes dos esta noche en la charla. Tomás, cuando quieras, podés comenzar, por favor. Bueno, muchas gracias Carlos, Leonel y a Guillermo Cursac. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, esta charla está compuesta de dos partes. Una primera de la utilidad de la ecografía pulmonar en la insuficiencia cardíaca y otra segunda parte de unos 10 minutos sobre el uso de esta técnica en los pacientes con COVID-19. Para comenzar, podemos decir que la congestión pulmonar es uno de los síntomas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca. A pesar de ello, resulta ser un reto para los cardiólogos diagnosticarla, porque a veces el examen clínico y algunos métodos de diagnósticos simples no logran el diagnóstico correcto. De sentido, en los pacientes que consultan por disnea con sospecha de insuficiencia cardíaca, tanto sistólica como diastólica, al terminar el ecodoppler cardíaco, se puede complementar, como ahora vamos a ver, de una manera simple y rápida, la información que obtuvimos a través de la ecocardiografía clásica. O sea, que la ecografía pulmonar no es un estudio aislado, sino es un complemento al ecodoppler cardíaco. Es una nueva herramienta para el cardiólogo, pero que se propuso utilizar ya desde 1997 por Liechtenstein, un terapista francés, pero recién en el 2005-2006, con los trabajos de Picano, comienzan los cardiólogos y los ecocardiografistas a utilizar este nuevo método. ¿Por qué nunca se empleó y ahora se trata de difundir esta técnica? Porque la ecografía pulmonar no es útil o no era útil para el cardiólogo, porque al colocar el transductor no se veía nada. Y esto era que el ultrasonido no es transmitido por la interfase aérea. Y la única estructura que se podía ver cuando alguien le colocaba el transductor sobre el tórax era una línea que corresponde a la pleura parietal y visceral. A pesar de la introducción en el 97, entre los intensivistas, los numerables trabajos de cardiología desde el 2004, aún han pasado muchos años y aún todavía debería ser adoptada por los ecocardiografistas, y los cardiólogos entender la utilidad clínica de esta herramienta. Así como las nuevas técnicas en ecocardiografía con el speckle tracking, nosotros podíamos medir la deformación del miocito a partir de un ecocardiograma. De una manera similar, a través del mismo transductor que empleamos en cardiología, apoyándolo sobre el tórax, ¿se ve el cursor? Sí, 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 se ve bien. Decía entonces, apoyando el transductor sobre el tórax, podemos ver estructuras muy pequeñas como el alveolo pulmonar y los septos interalveolares. De modo tal de que podemos interpretar los artefactos que ahora vamos a comentar para saber si este septo interalveolar está normal o engrosado por diferentes procesos, edema intersticial, fibrosis pulmonar, inflamación por COVID, etc. Cuando apoyamos el transductor sobre el tórax, sobre la costilla, en un paciente normal, vemos las líneas A, que son artefactos que se generan desde el transductor. Cuando el ultrasonido rebota con la línea pleural, a la misma distancia entre el transductor y la línea pleural, aparecen estos artefactos cortos, horizontales y espaciados regularmente. Cuando nosotros vemos este patrón de ecografía pulmonar, decimos que el paciente tiene un pulmón aireado. Por el contrario, cuando el paciente tiene edema intersticial o alveolar, vamos a poder identificar rápidamente que desde la línea pleural aparecen líneas verticales con un origen angosto y una base ancha, espaciadas ahora en forma irregular, y se mueven sincrónicamente con el deslizamiento de la línea pleural. Ambos son artefactos, tanto las líneas A como las líneas B. Es decir, que no es un efecto que el ultrasonido observa, sino que se infiere a través de estos artefactos si el tejido pulmonar tiene un septo interalvear normal o tiene un intersticio con aumento de su espesor. Esta es la explicación en la que aquí está el transductor, aquí está la línea pleural, esto es músculo, aquí se ven dos líneas B y esas líneas B se producen por un artefacto generado por la diferencia del ultrasonido en la interfase líquido-aire. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que cuando hay edema intersticial hay edema supleural. Ese edema supleural es lo que provoca el artefacto llamado línea B cuando el ultrasonido choca en la interfase líquido-aire. Esta es una histología pulmonar con aumento del espesor del intersticio pulmonar por edema intersticial. La ecografía muestra fácilmente la presencia de varios cometas pulmonares. En presencia de edema alveolar, es decir, cuando empeora la situación de aumento del líquido extravascular pulmonar trasudando al alveolo, nosotros vamos a ver las mismas líneas B o cometas pulmonares que veíamos cuando hay edema intersticial en forma confluente, de modo tal que la confluencia de las líneas B indica presencia de edema alveolar. Estos artefactos o cometas, tanto en insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar y COVID, han sido validados por múltiples métodos. En el caso de la insuficiencia cardíaca, las líneas B se correlacionaron con la tomografía computada de tórax, con la radiografía de tórax, con el flujo pseudonormal o restrictivo en el ecocardiograma, con el score de congestión clínica, con las presiones pulmonares y la presión capilar y con el BNP. Esto ha sido demostrado, como se indica en esta diapositiva, el año que se publicaron los trabajos que reportaron la buena correlación entre las líneas B y el edema intersticial. ¿Cómo se hace? Bueno, se colocan gel en la línea hemiclavicular, el transductor horizontal sobre la costilla, en tres espacios intercostales. Cada vez que levanto el transductor, ahí se grabó la cantidad de cometa. Se hace en la línea axilar anterior lo mismo y así obtuvimos seis espacios intercostales derecho. Luego vamos al hemitora izquierdo y lo mismo, tres espacios intercostales en la línea hemiclavicular y tres espacios intercostales en la línea axilar anterior. No lo muestro, pero cada vez que se investiga un espacio intercostal, se está viendo cuántas líneas B hay y al final se suman y se obtiene un score. Cuando encontramos, mediante esta técnica de escaneo de 12 zonas, y esto es importante porque los primeros trabajos escaneaban 28 y era muy engorroso, hoy en día se simplificó a 12 e incluso 8 zonas. Si el ecografista observa tres o más líneas B en más de dos espacios intercostales, eso indica la ausencia de un pulmón aireado y la presencia de un pulmón húmedo con edema intersticial. Fíjense en la línea pleural blanca y que exactamente a partir de esta se originan los cometas. Ahora bien, el cardiólogo cuando termina de hacer el ecocardiograma, colocando el transductor como ya vimos sobre el tórax, puede identificar fácilmente las líneas B, siempre que hay que cambiar de preset. Para hacer la ecografía pulmonar se utiliza obviamente el preset pulmonar que ya está en la mayoría de los equipos de última generación. También el cardiólogo puede, en el caso de ser necesario, utilizar un transductor lineal. Y la verdad que se ve mucho mejor aún la línea pleural y los cometas pulmonares. Una gran utilidad de la evaluación de la cantidad de cometas pulmonares lo demostró Picano en el año 2006 y aquí vemos un paciente que a ingreso tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas B en franca insuficiencia cardíaca con derrame pleural derecho. Y cómo a los 3 días de tratamiento con diurético mejora la congestión pulmonar y mejoran y se reducen significativamente los cometas pulmonares. De modo tal de que la utilidad de la ecografía pulmonar en la insuficiencia cardíaca es diagnóstico porque permite detectar las líneas B. Segundo, monitoreo, dado que la reducción de las líneas B permite inferir la buena respuesta al tratamiento médico. Y pronóstico porque se ha demostrado que aquellos pacientes internados en insuficiencia cardíaca y les dan de alta con líneas B, tienen altas tasas de reinternación. Es por eso que lo ideal que el paciente se vaya no solo en peso seco, sino con un pulmón aireado. Los cometas pulmonares no solamente se ven cuando el intersticio aumenta por edema intersticial, sino que también se ven los mismos cometas cuando el intersticio tiene aumento de su espesor por fibrosis pulmonar o por tejido inflamatorio, como es el caso del COVID. En estas tres entidades, insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, COVID, se van a ver los mismos cometas pulmonares. Pero va a haber una gran diferencia entre la insuficiencia cardíaca y la fibrosis pulmonar o COVID. Y eso ustedes lo pueden apreciar en la línea pleural. Fíjense en que la línea pleural en la insuficiencia cardíaca es lisa, mientras que en la fibrosis pulmonar y en el COVID es irregular. Esto es muy fácil de identificar y de diferenciar. El problema está cuando un paciente que tiene fibrosis pulmonar hace insuficiencia cardíaca. A modo de conclusión, podríamos decir que es más fácil ver los cometas pulmonares que interpretar una regular buena o mala radiografía de Tórax-Betsay. La identificación de los cometas que hemos mostrado permiten evaluar la difunción de la membrana alveolocapilar y esto es muy empleado por los intensivistas. En pacientes con disnea, como dijimos al comienzo, o con insuficiencia cardíaca, tanto sistólica o diastólica, complementa la evaluación ecocardiográfica obtenida a través del flujo mitral, la relación hemitral-etisolar, la fracción de eyección y la presión sistólica en la arteria pulmonar. Permite una estimación rápida y simple del líquido extravascular pulmonar, una ecografía pulmonar, como vimos en el video, se hace en menos de tres minutos. Y es muy sensible y específica para diferenciar la disnea cardiológica de la no cardiogénica, similar al BNP. En la insuficiencia cardíaca realizamos la semi-cuantificación de la congestión pulmonar. Sabemos si el pulmón está aireado y si está húmedo, sabremos si la congestión es leve o es significativa. Por el contrario, en el COVID podemos cuantificar el grado de compromiso pulmonar a través de diferentes patrones que, en caso necesario, lo veremos en la discusión. Y la ecografía, como vimos, permite el monitoreo terapéutico en los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca luego del tratamiento con metabloquiantes, IECA, ARA2 y antialdosterónicos. Finalmente, la desaparición de los cometas pulmonares prealta, como dijimos, se asocia a menor tasa de reinternación. Bueno, esto es a modo de introducción para poder iniciar la discusión. Perfecto. Muy claro, Tomás. Una consulta. En tus informes, en los pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca, tanto ambulatorios como internados, ¿los informás siempre la cuantificación de la congestión pulmonar? ¿Considerás que es una práctica que deberíamos adoptar? Sí, fuertemente. Pero no solamente en pacientes internados en cardiología o en clínica por insuficiencia cardíaca, sino también en algunos pacientes ambulatorios que son derivados por insuficiencia cardíaca, ya sea por una miocardiopatía dilatada, por una estenosis aórtica severa o por cualquier cardiopatía que genere disfunción sistólica o disfunción diastólica. Y es muy simple. Como último punto en las conclusiones del ecocardiograma, yo coloco la ecografía pulmonar, evidenció un pulmón aireado con líneas A, o la ecografía pulmonar evidenció tantos cometas o líneas B en tantos espacios intercostales bilaterales que indican presencia de leve o significativo edema intersticial. Excelente. También se habla mucho... Perdón, Carlos, no. No, 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 está, está, está. Hacé la pregunta, Juan, por favor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presentación. Básicamente, mi pregunta apunta a lo táctico. Nosotros es un método que estamos utilizando crecientemente en las unidades coronarias y en las terapias. Le quería preguntar en los centros donde usted se desarrolla, ¿cuál es la utilidad o cuál es el valor que le dan al ecopulmonar? Si es algo que está sintomatizado en las coronarias, si es solo para pacientes congresivos, o si también para neumonías, por ejemplo, sacando el COVID, también se valen para la toma de conducta del ecopulmonar. Sí, ahí en tu pregunta se puede dividir en dos partes. Una, la utilidad de la ecografía pulmonar en el POCUS. Y esto no es una tarea del cardiólogo, sino de los radiólogos que evalúan a través de la ecografía pulmonar, la presencia de derrame pleural, focos de consolidación, ya sean subplurales o focos neumónicos, pueden evaluar neumotórax, bueno, y un sinfín de patologías torácicas a través de la ecografía. Pero, si nos referimos a qué puede hacer el cardiólogo con la ecografía pulmonar, se limita a lo que dijimos en esta presentación, agregando que más del 90% de los pacientes en insuficiencia cardíaca tienen derrame pleural derecho, y que los ecocardiografistas muchas veces se olvidan de ver la pleura, y que la pleura debe ser incorporada al informe del ecocardiograma, tanto de la vista subcostal para el derrame pleural derecho, como la vista para vertebral en el caso del derrame pleural izquierdo. Bien, sí. Mi pregunta estaba relacionada a lo que iba a preguntar, a lo que preguntó Juan, sobre las distintas características o patologías pulmonares que podríamos ver a través de la ecografía del pulmón. Así que está respondida. Gracias. Al público en general, si quieren escribir en el chat del Zoom, o hacerle una pregunta a Tomás. Bueno, yo le voy a preguntar algo a Tomás. Mi primera experiencia con esto, cuando en el hospital se empezó a hablar de esto, fue en una paciente que no se podía hacer el estudio, revisarla, porque estaba muy disnaica y venía de la guardia. Y ahí vi los cometas pulmonares que habíamos visto en un antenero interno nuestro, ¿no? Pero, ¿por qué se sentó la utiliza? ¿Por qué se utiliza nada más que las vistas? La pregunta es, ¿por qué se utiliza nada más que las vistas anteriores? ¿Nunca se utiliza el dorso? Que parecería más accesible, inclusive. Sí, se puede. Depende de la descompensación hemodinámica del paciente. Si tolera el decúbito, se lo hace desde el tórax anterior, se puede incluir el tórax lateral. Y si el paciente no tolera el decúbito, si está sentado, se puede utilizar las ventanas dorsales. En un paciente con insuficiencia cardíaca, va a tener cometas en las zonas anteriores, laterales y posteriores del tórax. Por el contrario, en los pacientes con COVID, en el 90% de los casos, las lesiones son supleurales y posteriores. De modo tal que la información que se obtiene con el método de los pacientes con COVID internado es más útil desde el dorso que desde el tórax anterior. Y otra cosa, yo jamás puse el preset para pulmón. Uso el mismo traductor siempre para ver los cometas. ¿Tiene mucha ventaja usar el traductor pulmonar, el preset pulmonar? Sí, se nota la diferencia, porque supongamos que no tuviera preset pulmonar, hay que hacerlo artesanalmente, como cuando no teníamos, ¿te acordás? El doppler tisular y lo hacemos artesanalmente. Si no tuviéramos preset pulmonar, lo primero que hay que hacer es bajar la profundidad a 10 centímetros. Uno de los grandes errores es que se hace la ecografía pulmonar con 20 centímetros, porque es la distancia de la vista de cuatro cámaras a picar. Y bajando la profundidad ya, estamos con la mitad del terreno ganado. Pero hoy en día todos los equipos tienen preset pulmonar y es notoria la diferencia. También es notoria la diferencia cuando usamos el traductor lineal. El cardiólogo no está acostumbrado a usarlo, yo tampoco, pero aprendí a emplearlo en algunos pacientes en donde tenía dificultad en encontrar los cometas con el transductor sectorial. Pero de todas maneras, se puede hacer con cualquier transductor, con sectorial, lineal, con B, en cualquier posición del paciente, y de una manera simple y reproducible. Y lo más importante, que no requiere una curva de aprendizaje importante. Con, diríamos, diez ecografías pulmonar supervisadas, ya el médico puede informar la ecografía pulmonar. De hecho, hay trabajo que demuestra que entre los médicos expertos y los médicos nobles, el resultado es comparable y no hay variación interobservador, cosa que no ocurre en ningún otro método. Guillermo, ¿querías preguntar? Sí, buenas noches. Primero, felicitaciones, doctor Zanzulli, por la presentación. Yo quería hacer una consulta un poco práctica. La verdad es que es la primera vez que lo escucho tan claramente a este subestudio dentro del estudio ecocardiográfico cardiológico, como estudio. Pero la pregunta un poco es, bueno, se lo haríamos a todos los pacientes, a los pacientes que sospechamos de insuficiencia cardíaca, a los que el especialista nos pide que lo miremos, un poco enfocado prácticamente en qué pacientes lo haríamos, porque probablemente esto nos lleve un poco más de tiempo. Y la segunda pregunta es si en el medio privado de Buenos Aires hoy en día se codifica o es un estudio aparte o es parte de un ecocardiograma doppler en un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Bueno, tu pregunta tiene dos partes. La más importante es la segunda, que es si esto se factura. En la mayoría de los países la información que da el cardiólogo del strain de la deformación miocárdica es una información adicional que no se puede facturar. Recién hace muy poco tiempo se adjudicó en un código en Estados Unidos para facturar el strain o deformación miocárdica. Para el caso de la ecografía pulmonar no se factura porque pertenece al terreno de la ecografía. En general el sector imágenes que incluye tomografía, resonancia, ecografía está separado del sector de ecocardiografía. Así que por el momento no es posible facturarlo y esto sería estaríamos haciendo lo mismo que cuando informamos un strain le estamos dando al cardiólogo un valor adicional sin un rédito económico. pero en cuanto a que pueda complicarte un ecocardiograma si alguien tiene una agenda de turnos cada 20 minutos y llegar a un paciente en insuficiencia cardíaca y el ecodopla lo hacemos en 18 minutos los dos minutos restantes le miramos el pulmón no se tarda más y recuerden el video que les mostré ese video dura menos de un minuto y medio es muy simple y sencilla Tomás te hago una pregunta que surgió acá del público la utilidad de los cometas pulmonares en el ecoestrés sobre todo en las valvulopatías severas asintomáticas como puede ser una estenosis aórtica primero el valor y después si ese ecoestrés en caso de llegarse a tener cometa se informa como positivo ¿no? Sí cuando se hace un ecoestrés se pueden medir muchas cosas pero cuantas más cosas querramos medir más complejizamos el estudio y más errores podemos cometer la evaluación a través de un ecoestrés de un paciente por ejemplo una estenosis aórtica severa que refiere tener disnea le vemos un patrón de relajación prolongada lo cual no coincide con lo que refiere el paciente entonces lo que hacemos es un ecoestrés diastólico es decir se lo somete a dos etapas de muy baja carga de modo tal de que se taquicardice un poco el paciente pero no que se superponga la eco en la A y si la relación emitral etisolar que supongamos en reposo era de 10 pasa a ser de 20 eso habla de que la disnea de que refiere el paciente es por insuficiencia cardíaca diastólica por el contrario si la relación emitral etisolar empieza a 10 y termina en la segunda etapa 10 esa disnea no es cardiogénica lo mismo pasa con los cometas es muy fácil después de medir la relación emitral etisolar apoyar el transductor sobre el tora porque es una información que es muy es muy simétrica que ocupa todo el tora y es muy fácil complementarla de modo tal de que un ecoestrés diastólico permite diferenciar disnea cardiogénica de no cardiogénica mediante la relación emitral etisolar y la aparición de cometas pulmonares excelente bien si no hay más preguntas Tomás pasamos a la segunda parte que es la parte de COVID ¿te parece? bueno yo en razón del tiempo presenté la primera parte como me había pedido que no hable más de 20 minutos concentré esto en la insumiencia cardíaca si les parece si en 5 minutos puedo compactar la información sobre COVID estamos a 9 menos 25 si hacemos 5 minutos y después pasamos a la charla ¿te parece? Horacio y tratamos de obviar las preguntas ¿te parece? si hay alguna la veremos después perfecto bien lo resumo la afectación pulmonar de COVID como ya dijimos frecuentemente compromete los segmentos posteriores por eso la radiografía de tórax no los puede ver y además la mayoría de los procesos del COVID son subpleurales es por eso que la radiografía pulmonar es tan valiosa en el COVID y como también lo dijimos lo más importante lo más frecuente en el COVID no es que estén afectados el tórax anterior sino el tórax posterior en el 75% están afectados los segmentos postero-basales el más afectado es el postero-basal derecho más que el izquierdo y también otro segmento muy afectado es el segmento postero-superior segmentos que a veces pueden ser complicados evaluarlos con la radiografía de tórax por eso se dice que la ecografía pulmonar es más sensible que la radiografía y tiene una sensibilidad casi como la tomografía computada estas son las dos zonas anteriores dos laterales y dos dorsales que se puedan hacer según el estado del paciente acostado o sentado de modo tal de que aquí se utilizan 12 zonas que fue el protocolo propuesto por Rubí publicado en el año 2019 las líneas B con línea pleural irregular vean que no es lisa y esto identifica al paciente con COVID líneas múltiples confluentes esto implica mayor pérdida de aireación pulmonar y el famoso vidrio esmerilado del COVID es debido al daño alberar difuso con aumento del grosor del intersticio pulmonar y provoca un pulmón parchado ¿qué significa? acá vemos líneas A y acá vemos líneas B eso es porque está focalizada la patología del COVID y no es sistémica como lo es en insuvencia cardíaca hay otros patrones como el pulmón blanco vean lo que es esto es como si uniéramos 100 líneas B o la luz del faro fíjense que aparece el pulmón blanco en forma intermitente esto no se ha visto en otra patología solo se ha visto en COVID siempre con línea pleural irregular a medida que el paciente empeora la línea pleural irregular comienza a tener líneas B luego con el avance del COVID aparecen las líneas B que son confluentes luego aparece el patrón parchado como vimos líneas A de un lado líneas B del otro el pulmón blanco y el signo del faro que acabamos de ver y podemos identificar la consolidación toda esta información es mucho más compleja que la evaluación de un paciente con insuficiencia cardíaca y a medida que vamos progresando en la pérdida de la aireación vemos estos diferentes patrones por el contrario mediante las maniobras de reclutamiento alveolar PIP pronación etcétera van a retrogradar estos artefactos que vemos en pacientes con COVID y entonces lo que se hace es con una planilla se clasifica en patrón 0 con líneas A patrón 1 2 y 3 según qué patrón tenga de los que acabamos de describir de modo tal que se coloca en una planilla y se informa el score en este caso 17 sobre 36 ese paciente que ingresa a COVID se lo intuba y es respirado ese mismo día o al día siguiente se puede evaluar si ese score aumenta o disminuye si disminuye el tratamiento que está recibiendo el paciente es adecuado y si aumenta se emplean otras maniobras de reclutación lo más importante y con esto terminamos que la ecografía pulmonar en el COVID ha sido muy útil en la guardia y en las UFU porque cuando venía el paciente con disnea y no desaturaba y en lugar de enviarlo a la sala de tomografía o radiología que había bastantes pacientes esperando con un equipo de portátil en guardia se podía saber si ese paciente tenía o no una neumonía por COVID porque ya les dije como les comenté las consolidaciones son sublaurales y se ven muy bien con ecografía y en la guardia cuando uno ya sabe que el paciente tiene compromiso pulmonar permite distinguir si el síndrome es intersticial o es un síndrome alveolar y por último la ecografía en el COVID como vimos permite cuantificar la pérdida de aireación según los tres patrones que vimos la estratificación pronóstica es muy útil en estos pacientes y el seguimiento y el monitoreo de los pacientes en terapia intensiva perdón en terapia intensiva estén o no respirados es de suma importancia porque permiten evaluar las diferentes maniobras de reclutamiento alveolar eso fue a modo muy sintético en seis minutos Tomás agradecido muy valiosa la información y un poco tiempo que lo has dado yo por una cuestión de tiempo me gustaría pasar a continuar con la charla con el doctor con Horacio con el doctor precioso bueno lo que dijimos hoy un reconocido ecocardiografista de vasta trayectoria en nuestro país también este su trabajo en el hospital Argerich en la clínica Basta Rica y en la clínica modelo de Morón vamos a ir a la segunda par a la charla es la evaluación hemodinámica por ecocardiografía en el paciente crítico es sumamente interesante nosotros en Santa Fe estuvimos trabajando en la evaluación de pacientes críticos en terapia y en unidad coronaria tenemos la guardia muy cercana así que hemos tenido experiencia también en la evaluación rápida y pronta del paciente en emergencia y realmente es de una utilidad cuando uno lo sabe aprovechar espectacular así que Doc estamos esperando su charla muy ansiosa bien los pacientes internados en unidad coronaria y sobre todo los críticos se evalúan y se manejan por los síntomas por los signos y también sobre todo los críticos por algunas mediciones hemodinámicas que se pueden hacer con ecocardiografía tal cual lo hace Buzo Andal les agradezco a ustedes la invitación ante todo y charlar que siempre nos comunicamos de alguna otra forma pero ahora nos vemos las caras y quedo a disposición para cualquier otra cosa que ustedes necesitan necesiten de tipo docente ¿no? Muchísimas gracias Bueno entonces ¿qué mediciones se necesitan en un paciente internado hemodinámica ¿no? en unidad coronaria la función sistólica del ventrículo izquierdo generalmente se pide la fracción de sección pero todos sabemos que es la fracción de sección es solo uno de los componentes de la función sistólica la presión de fin del diáster del ventrículo izquierdo que en general se corresponde con la huella la tensión arterial media que por supuesto esto no lo da el eco sino que es un cálculo que hacemos que vamos a usar para algunas mediciones el volumen minuto la resistencia vascular sistémica todo lo derecho la función sistólica del BD la presión venosa central la resistencia vascular pulmonar y la presión sistólica pulmonar y adicionalmente evaluar si el paciente requiere líquidos y cuál es la respuesta a su aporte y a si se puede seguir administrando líquidos a ese paciente por lo menos presuntamente en shock por ejemplo todo esto se puede hacer por ecocardiografía y cuánto de exacto veraz o aproximado de todo esto función sistólica la función la fracción de edición representa solamente la función de cámara la fracción de edición principal es la numérica cuando decimos 65% por ejemplo la función de bomba está representada por el volumen minuto y la función miocárrica por la dpdt izquierda por el estrés parietal y por el strain la fracción de edición habitual es la que se mide el diastro y el diastro manualmente en forma automática o no todos los equipos tienen ahora fracción de edición automática y cada vez la inteligencia artificial que se incorpora la hace más confiable y hay que corregirla menos que al principio esta es la fracción de edición numérica pero en algunos casos no podemos medirla por supuesto que tiene que ser en 4 y 2 cámaras no como acá que es en un solo plano bien pero hay algunas mediciones que no voy a describir ampliamente porque todos ecocardiografistas la conocen que sirven para decir si la función sistólica está normal leve o moderadamente o severamente deprimida la distancia mitocertal una vieja medida del modo M que es un fenómeno diastólico que pretende medir la función sistólica la excursión sistólica del anillo mitral que tal vez el método indirecto más utilizado y sobre todo por los no ecocardiografistas por ejemplo en terapia la fracción de acortamiento clásica si no hay anomalía de la contracción la fracción de dirección subjetiva que todos la hacemos pero nunca lo decimos del todo muchas veces uno hace un estudio y le pone un número sin medirla porque cuando la fracción de dirección es normal y claramente normal no le erramos al número y tampoco si está muy deprimida el problema es el 40% o el 38% eso requiere más detalle el nombre de tesular la S tesular y el índice de TAY estos son los valores de la distancia mitoceptal para decir cuándo está entre 40 y 50 menos de 40 y menos de 30 la fracción de dirección siempre que no haya alguna contraindicación o defecto en la medición de la distancia mitoceptal si hay un bloqueo de remigiar una estenosis mitral una insuficiencia aórtica una calcificación del anillo bueno hay varias varias más la excursión del anillo mitral generalmente recién se considera que está deprimida la función sistónica cuando está en 10 y 11 milímetros de ahí para abajo a pesar de que está impuesto que 14 milímetros es el valor de corte esto en trabajos de los últimos años sobre todo en revistas de intensivismo dice que si tiene menor de 7 ahí hay alta mortalidad y 10 indica que hay una depresión de la función sistónica seguro entre 14 y 10 es una zona gris la S tisular normal tiene que ser mayor de 8 centímetros por segundo y así 7 con 5 5 con 5 y 3 son los límites entre los grados leve moderado y severo la fracción de decisión por modo M o por bidimensional el límite 52 a 54 según sean hombres o mujeres ahora el WACE que no sé si ustedes lo han leído es un estudio que se va a planar a los consensos pone la fracción de decisión el límite del 57% el WACE es un estudio multicéntrico 100 pacientes de cada centro en muchos países que cambia un poco muchas de las medidas normales y el índice de TAY lo normal es menos de 0,44 y hay una fórmula para pasarlo a fracción de decisión fusión miocárdica es decir contractividad el estrés se utiliza creo que sirve nada más que para la insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica para medir el estrés parietal y no en otras circunstancias la DPDT si tiene valor porque casi todos los pacientes descompensados o críticos tienen algún grado pequeño de insuficiencia mitral y no necesitamos más que la primera parte de la insuficiencia mitral para poder medir la DPDT el estrés globalmente si tenemos menos de 15 vamos a tener difusión sistólica seguro aunque no está midiendo difusión sistólica y hay una fórmula también grosera y una más simple de pasar la fracción de dirección la grosera es el 3 por 3 igual a fracción de dirección que es es una aproximación nada más bien la segunda medida de la presión de fin de diástole Wesh lo clásico todos sabemos es que a medida que aumenta la presión de fin de diástole va cambiando de normal a relajación prolongada a normal a restrictivo y de restrictivo irreversible que es el que no va no pasa a relajación prolongada cuando se hace la manera de balsal a relajación pero no todo es tan lineal porque el normal y el pseudonormal son muy distintos clínicamente este paciente el pseudonormal no está bien y en consecuencia tenemos que recurrir a veces a otras cosas a medida que la presión de fin de diástole va aumentando el flujo mitral aumenta la E disminuye la A y disminuye la pendiente el tiempo de desaceleración E en la vena pulmonar es a medida que aumenta la presión de fin de diástole aumenta la D y disminuye la S como ven acá también aumenta la A y la duración de la A pocas veces en la unidad coronaria yo he usado las venas pulmonares esto queda más como como una cosa que es así pero que uno no va a ver las venas pulmonares tal vez porque hace unos años no era tan fácil ver en los egipos la el flujo de las venas pulmonares el doble visular a medida que aumenta la presión de fin de diástole disminuye la E' y aumenta la relación E' y adicionalmente se usa poco pero se puede usar el color porque la pendiente normal es rápida y cuando se acuesta ya no es normal esto diferencia a un normal de uso de normal rápidamente por ejemplo también hay otros notas medias simples como el punto B mitral y más frecuente que el punto B mitral el cierre progresivo toda válvula se debe abrir rápidamente y cerrarse rápidamente porque el cruce de presiones es súbito se cruza en un momento cuando la válvula mitral no se cierra rápidamente sino que se cierra lentamente la presión de fin de diástole está aumentada la E' mayor de 12 o 13 lateral significa que está la presión de fin de diástole aumentada se está dejando de usar la E sobre la velocidad de propagación pero eso es un elemento adicional ahora por sí solo un tiempo de aceleración muy corto suele ser un signo de de que hay presión de fin de diástole aumentada una E' menor de 5 es casi seguro que va a haber presión de fin de diástole aumentada en consecuencia hay muchas cosas de estas todas las que dije y además hay fórmulas matemáticas por ejemplo hay una que es no sé si 1.5 por E' más 0.16 hay varias fórmulas matemáticas algunas con logaritmos y la ecografía pulmonar que mostró Sianciul es decir que lo más fácil de todo es a saber si el paciente está o no congestivo volumen minuto todos lo saben con el tracto de salida y con el BTI del tracto de salida se puede sacar el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca está el volumen minuto es mejor hacerlo con doper continuo es más cercano a las mediciones hemodinámicas pero bueno comímoslo que lo hacemos ahora con doper pulsar en este caso la presión de la media es 85 pues 70 más un tercio de la diferencial suponiendo que la presión menos acentral sea normal el volumen minuto nos dio 4,8 litros por minuto resistencia vascular sistémica bueno es igual a la presión anterior media menos la presión venosa central sobre el volumen minuto por 80 para llevarlo a dinas entonces en este caso es 85 que es la presión diferencial menos la presión menos acentral 5 sobre 4,8 litros por minuto y esto da 1333 dinas por centímetro por segundo a la menos 5 yo esto lo he usado en pacientes que van a Ateneo en el hospital y que tienen el eco hecho previamente pero no todos han medido el BTI del tracto de salida entonces en algunos en que en Ateneo lo reciente muestra las medidas de Swann-Gans me coincidió que la resistencia vascular normal o aumentada coincidía no numéricamente exactamente bueno hasta acá tenemos todo esto con esto podríamos ver a este paciente disculpenme pero yo lo veo ahí está que es un paciente de 62 años con la cardiopatía isquémica avanzada e insuficiencia mitral severa isquémica le hacen anudoplastia mitral y tricuspidia y un puente al ADA a los 15 días de la cirugía el paciente sigue dependiente de dobuta y en asistencia respiratoria mecánica la fracción de adhesión es 28% el volumen sistórico no por superficie corporal el volumen sistórico es de 40 mil litros que es muy bajo y en una estrasístole que es esta perdón es de 25 mil litros en una estrasístole tiene 25 mil litros esto nos sirve para decir que hay reserva contractil en este paciente se le infunde levozimendan y sube el volumen sistórico a 59 mil litros tenía tenía 28 pero no bueno más del 100% casi el 100% la fracción de adhesión sube a 38% y se puede hacer la dobuta y quitarla la asistencia respiratoria mecánica esto es simplemente que cómo se puede valorar el efecto de un medicamento sobre la perfusión en este caso y sobre la función sistórica y además con lo que tenemos podríamos este viejo esquema de Forrester dividir a los pacientes entre los que están bien perfundidos los que están por encima de 2 litros por minuto por metro cuadrado estos dos los que están hipoperfundidos los dos de abajo y a la derecha los que están conjetivos y a la izquierda los que están en lo tan conjetivos vamos al lado derecho cómo valoramos en la unidad de la área la función sistórica del deber subjetivamente por el TAPSE y por la S tisolar esto es lo básico y lo que casi siempre se hace y nada más es muy raro que uno use el flujo de llenado para avalar que el ventrículo derecho está está con dificultades en la unidad coronaria la fracción área de contracción la DPRT el índice de coronavidad y el strain todo esto se puede hacer si uno tiene tiempo y no está apurado por el paciente este es un paciente que tiene un TAPSE de no lo llevo a ver acá porque me lo tapa la A pero 2,9 creo que es 3,2 y una S tisolar de 19 y una fracción de área de contracción de 35% ya saben ustedes cómo se mide la presión auricular derecha o venosa central cómo se mide la presión sistólica pulmonar la presión diastólica pulmonar por el fin de la IP acá acá sería 2 2,22 en este punto si tiene 5 por la vena cara sería 12 en el mercurio perdón la presión media pulmonar por el comienzo de la IP es lo clásico y hay otra fórmula que funciona muy bien que es presión sistólica pulmonar por 0,61 más 2 en este paciente que tiene 27 de presión sistólica sería 27 por 0,61 más 2 18 milímetros de mercurio y hay más o menos 7 8 métodos más para medir la presión media pulmonar la resistencia vascular pulmonar esta es la fórmula de los consensos de los consensos velocidad de la insuficiencia tricuspidia en metros por segundo sobre BTI del tracto de salida en centímetros debe ser una de las pocas fórmulas que tiene arriba una unidad y abajo otra por 10 más 0,16 y esto lo expresa en unidades U este es un paciente con una presión pulmonar de 20 y una vena cava normal en consecuencia la presión sistérica pulmonar es 25 si usamos esa fórmula de presión media 17 da la presión media este es el BTI del tracto de salida que es 22,2 entonces la resistencia pulmonar es 2,25 metros por segundo por 22 de BTI por 10 más 0,16 que da 1,17 unidades U yo les aseguro que en todos los pacientes que no tienen nada esto da normal da siempre menos que dos unidades U es decir que eso lo hice 40 veces digamos bien entonces este sería lo que uno debería recordar para la unidad coronaria en un paciente en todos los pacientes o en algún paciente crítico sobre todo medir la fracción de lesión por D y subjetiva y todo lo demás que dijimos está subrayado o en negrita lo más común que se hace la presión de fin de diáster con todo lo que hablamos la presión media el volumen minuto la resistencia vascular sistémica que igual estos son los valores no de unidades de dinas por centímetro de la menos 5 los extremos la fracción la función sistólica ventricular derecha la PVC la presión pulmonar la presión de la presión media pulmonar por último la evaluación de los requerimientos de líquidos y la respuesta al aporte ¿cuáles son las determinaciones? todos saben que la variación de la tensión cuando uno le da la presión cuando los expande y de las diferenciales es importante para considerar que responden y la colapsibilidad de la vena cava la vena cava que colapsa bien generalmente responde al volumen y la velocidad lo que tenemos ahora es la variación del volumen sistórico más de 15% y la elevación pasiva de los miembros inferiores más de 12% entonces un paciente que tiene un BTI bajo 10 centímetros la tensión arterial es 75 55 y está con 94 por minuto se le infunde 250 mililitros y el BTI sube al 20% es decir aumentó un 100% la perfusión la presión subió sin modificarse la frecuencia carriaca es decir podemos monitorear el aporte de líquidos y la respuesta a ello este es otro paciente que tiene un BTI de 10,5 está hipotenso sudoroso taquicárnico se le infunde en 400 mililitros y tiene 18 con 1 de BTI aumentó 80% el volumen sistórico o la o el BTI pero sigo le doy 200 mililitros más y queda igual si yo siguiera voy a generar congestión por detrás del ventrículo enfermo esto me dice bueno acá hay que parar por supuesto que también monitoreamos los datos clínicos esto es un apoyo hemodinámico a la acción este es un paciente hipotenso sudoroso taquicárnico libúrico que se le se le levanta las piernas tiene 12,6 centímetros de BTI y al levantarle las piernas lo que le aporta más o menos 300 mililitros de líquido más o menos a 40 40 o 45 grados aumenta a 14,6 es decir creo que esto es 13% o 15% no recuerdo este paciente al que le decimos esto necesita volumen necesita que le den más líquido que le den líquido bien hablamos de todo y espero las preguntas hay muchas circunstancias en que se puede utilizar estas mediciones hemodinámicas que yo las tengo todas en el powerpoint al final pero no no me voy a poner a hablar de cada una si puedo si hay tiempo mostrar un paciente internado de unidad coronaria en la que se hace un informe del eco que es lo que yo he tratado en el hospital que se haga que no se haga un informe del eco sino que se haga un informe del eco con la hemodinamia dale Horacio Horacio sería interesante que podamos ver el eco para tener una idea de de un informe como tiene que hacerse con la evaluación hemodinámica esto es un paciente de 60 años que tiene 10 días de esfuerzo de hace 2 años y que progresa lentamente hasta tener el día anterior a la internación un dolor arginoso de más de 30 minutos de duración y disnea de reposo por lo cual se interna 5 años antes estuvo un IAM cuando ingresa va directamente de la guardia de la unidad coronaria disnéico sudoroso y con 90 a 60 bueno este paciente tiene una aurícula apenas bueno vamos a hablar de esta dimensión tiene un ventrículo que se mueve poco no muy dilatado que se mueve poco una insuficiencia mitad leve que no parece tener sustrato anatómico no tiene calcificación del anillo no tiene progapso la válvula órtica parece estar normal en los ejes cortos acá la válvula órtica tiene un ligero engrasamiento el ventrículo izquierdo está con una hipoquinesia global en el modo M tiene un ventrículo dilatado no muy dilatado con una fracción de cortamento que no tiene mucho valor en un paciente que ha tenido episodios coronarios acá hay un 1,9 21% la distancia a ámbito septal es de 2,2 cm ¿no? 2,2 cm y el cierre es lento estas dos cosas ya dicen que tiene presión de pintería estorilamentada acá arriba la fracción de adhesión hasta ahora tenemos una fracción de cortamento tiene un span que yo saqué diapositivo porque esta es una charla más larga tenía 0,9 esto indica que la fracción de adhesión está disminuida sin haber visto todavía el cuadro cámara por supuesto la aurícula izquierda está dilatada hay una insuficiencia pulmonar como tenemos todos y en esa insuficiencia pulmonar hay un tiempo de aceleración muy acortado no está medido sino que se ve subjetivamente que está muy corto y al fin de la diástole yo creo que esto está equivocado es que cuando se agradeció esto se midió acá pero es acá tiene un gradiente de 9.000 metros de la mercurio por lo tanto la presión sistémica pulmonar está aumentada nos parece que está aumentada porque el tiempo de aceleración está cortado y la presión diastólica pulmonar es de 9 por lo menos más la PVC que todavía no la conocemos tenemos cuatro cámaras en el cuatro cámaras hay una severa difusión sistólica por lo menos el septum posterior no se mueve el ápice tampoco y la pared lateral se mueve algo el anillo no se mueve el anillo derecho si hiciéramos una S tisular se mueve poco y la función sistémica del antiguo derecho subjetivamente está deprimida esto es un cinco cámaras el septum anterior tampoco se mueve se mueve pero no se engueza en el dos cámaras la pared la pared inferior está inmóvil yo creo que tiene un poquito de disquinesia apical en todas las vistas y en la pared posterior tampoco se mueve las aurículas están ambas levemente dilatadas el BD está dilatado 5 con 1 el TAPSE es de un centímetro si quieren hacer esa vieja fórmula de trasladar la fracción de elección cosa que es es opinable creo que no se debe hacer pero bueno acá si uno multiplica TAPSE por 32 le va a dar 32% a la fracción de elección el BD está dilatado con fracción de elección con función sistólica por el TAPSE disminuida la presión sistólica pulmonar es de 44 44 es el gradiente entre AD y BD más la presión menos acentral que aún no la medimos flujo mitral flujo mitral E un metro por segundo y E E' perdón EA 3 con 11 pendiente de desaceleración 128 milisegundos flujo típicamente restrictivo la insuficiencia mitral es leve tiene un ore de 0,2 y un volumen de un instante de 29 la S tisular es de 0 de 4 centímetros por segundo severa decíamos que 5 es el límite para decir que hay severa difusión sistólica y la E' no está chica la E' no llega a valores coincidentes con lo otro esto que quiere decir primero que en la insuficiencia cardíaca descompensada la E' tiene menos valor y puede verse que de normal y segundo es que no todas las cosas son perfectas y todas las cosas que uno quiere que sean son ni todo se da como debe darse por supuesto esto que casi no lo hacemos ahora acá se hizo y la E velocidad de propagación es mucho más de 2,5 ven acá la inferior está no está muy dilatada tiene 2 centímetros el paciente inspiró acá y pero no colapsó nada por lo cual le ponemos 15 milímetros de mercurio a presión menos al central que falte la S es por la severa disfunción sistónica en el flujo intrahepático entonces acá tenemos todas las mediciones que dimos vemos por su costal bueno y como hacemos el informe de este paciente hacemos según el esquema que cada uno tenga el cuadrito de medidas y después ponemos ventrículo izquierdo moderadamente dilatado 36 milímetros milímetros por metro cuadrado con grosor parietal normal y severo deterioro de la función sistónica fracción de sección visual 20% yo creo que cualquiera de ustedes no le da más de 20% el septum 2 con 2 aquinesia apical inferior posterior y el septum posterior el ápice aparece además disquinético con marcada hipoquinesia global de las pocas paredes que nos quedan que es la pared lateral creo flujo de llenado restrictivo EA3 tiempo de aceleración 128 con otros signos que indican un significativo aumento de la presión de fin de datos de la huella no la E' como se dijo acá si la E' velocidad de propagación el cierre el entromitral además del flujo restrictivo pulsado la aurícula izquierda está levemente dilatada estudio afectuado al ritmo sinusal 77 por minuto tensión arterial 90-60 TAM 70 volumen en minutos 226 litros por minuto índice cardíaco 1,3 litros por minuto 2 metros cuadrados resistencia vascular sistémica aumentada yo que hice este informe no pondría ahora el valor pondría resistencia vascular sistémica aumentada ventrículo derecho dilatado 5,3 centímetros en su base con severa depresión de la fusión sistólica TAM 1 centímetro fracción de lesión 32% aurícula derecha levemente dilatada ven acá el interior acá parece que en otra parte debe haber sido 2,2 con disminución del colar subliminatorio bien presión sistólica pulmonar 54-59 presión diastólica pulmonar 18-23 arteria pulmonar no dilatada no sé qué más dice acá abajo bueno ore y insuficiencia mental leve es decir que hemos visto todo esto y podemos decir ahora que este paciente tiene una secuela de AN inferior posterior y DVD con actual y ANAPICAL porque el electo era de un infarto agudo apical remodelado con severa depresión de la función sistólica hipotenso con volumen minuto disminuido y presión de finidad pero aumentada resistencia vascular sistémica aumentada es decir shock cardiogénico típico volumen minuto disminuido presión de finidad aumentada resistencia vascular sistómica aumentada sistémica aumentada fallas DVD hipertensión pulmonar moderada y presión venosa central aumentada bueno a mi me parece que uno debería desperdiciar en un informe inclusive en un paciente que está internado compensado destacar que la huella es normal que el volumen minuto es normal todas estas cosas incluirlas en el informe de unidad coronaria bueno quedo a su disposición hay una pregunta en el chat que no sé qué es muy interesante la charla Horacio la verdad que hemos tenido muchas charlas pero creo que es la primera vez que tenemos una charla del paciente de monitoreo homodinámico en el paciente crítico y la verdad que uno son muchas mediciones las que has dado y muchos parámetros que uno puede llegar a tener en cuenta más allá de los cardiólogos que estamos ya con algunos almanaques encima y que nos hemos criado con el swangans y con la vigileo y que después nos hemos dado cuenta a través de las mediciones del eco y del monitoreo que podíamos obtener una información tanto o mejor todavía que las que nos podían dar los métodos mecánicos habituales sin por supuesto sin obviarlos pero uno ha aprendido a través del tiempo a tener una mejor vista de las distintas mediciones que podemos llegar a tener no sé si tenemos alguna pregunta Leo si hay en el chat si yo quería hacerle una pregunta a cualquiera de los dos a Tomás o a Horacio en un paciente con fibrilación auricular ¿cómo interpretamos la relación E-prima que muchas veces el paciente con gestivo tiene relaciones E-prima normales y los BTI también del tracto de salida no sé está Tomás que parece que se fue Tomás ¿no? no está está Tomás pero por ahí estuve presente en toda la charla estuvo presente bueno es tu tema E-prima y la fibrilación auricular sí es la pregunta que le pone palos a la rueda al ecocardiografista donde todo lo teórico se le viene abajo y tiene que zafar como puede para mí los valores los los parámetros más importantes para evaluar aumento de las presiones de llenado en pacientes con fibrilación auricular es primero la velocidad pico mayor de 80 segundo un flujo restrictivo donde no vamos a tener la relación E-A para saber si lo es pero si vamos a tener un tiempo de asesoración muy corto como dijo Horacio menor de 140 130 milisegundos yo he intentado hacer relación hemitral etisular en pacientes fibrilados siempre y cuando no haya marcadas diferencias del periodo diastónico la la velocidad de propagación del modo M confirma de que el paciente con FA tiene algún grado de disfunción diastólica y hay algo muy práctico no se sabe por qué ocurre está descripto y es algo visual en pacientes con FA las variaciones que tienen las velocidades pico son a la vista significativa cuando un paciente que tiene FA está en insuficiencia cardíaca esas variaciones significativas se reducen mucho o pueden llegar a desaparecer no hay un valor de corte no hay un valor numérico es algo visual y a mí me ha resultado muy útil yo agregaría que si uno ve una fibrilación auricular va a encontrar siempre que hay en un momento tres latidos que son más o menos parejos si se queda uno esperando encuentra tres latidos sucesivos que tienen un RR parecido entonces ahí se podría intentar hacer la E' un poco mejor que que con la que que con una fibrilación que varía permanentemente y después tenemos que encontrar el problema es que tenemos que encontrar un otro periodo de tres latidos sucesivos para medir la E tisular yo esto lo utilizo mucho para el área valvular aórtica para 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 otras cosas cuando hay que medir algo en la 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 mitral por ejemplo cuando hay que medir algo y hay fibrilación auricular o mucha arritmia encontrar un RR previo igual o varios latidos dos tres latidos que sean sucesivos que tengan un RR parecido pero como dijo Tomás me fijo mucho más en la pendiente de desaceleración en la fibrilación auricular y la 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 velocidad que en la E prima Juan ¿Querías hacer una pregunta? Leonel me sacó la pregunta quería preguntar puntualmente en nuestro salón de Aquiles pero en lo personal a veces en esos pacientes trato de utilizar la vena pulmonar superior derecha siempre gatillada con el eléctrico quería preguntarle básicamente si pierde valor en relación de onda S con onda D en el caso de la FA o si podemos seguir utilizando yo no entendí la pregunta vos querés ver el flujo de la vena pulmonar superior derecha es la que tenemos más accesible en general en el cuatro cámaras habitualmente el paciente en FA para definir si tiene ese es un valor que muchas veces utilizo en lo personal a ver la relación de onda S con onda D si esto tiene algún valor adicional o no tengo que prestar la atención si la vena pulmonar tiene una D dominante tiene el valor de que generalmente ahí hay una presión de enfermedad tormentada pero no especialmente eso solo porque eso sería vos sos anestesista no no porque sería más por transotaje vas a tener más fácil todas las venas pulmonares pero bueno no sé no sé si yo no ve las venas pulmonares pero dije que en general uno no las hacía porque tenía otras cosas que eran más rápidas y mejor pero las venas pulmonares si tienen una S pequeña y una D alta eso es indicio de que hay difusión citólica severa o presión de enfermedad tormentada excelente el formuleo no es tan complicado hay que saberse nada más la fórmula simple de la resistencia después las otras cosas son son fáciles creo que todas las conocemos las demás cuentas nosotros en el curso de eco de la AMA que hace muchísimos años le entregamos en la primer clase a los alumnos una plantilla excel que se llama cálculos en ecocardografía donde no solamente las mediciones que nombró Horacio sino muchas otras más todo lo que sea cálculo tiene celdas protegidas para que el ecocardografista no borre la fórmula y a la izquierda los valores que necesita incorporar para obtener el valor buscado ejemplo como título resistencia vascular sistémica a la izquierda está todo lo que explicó Horacio se coloca el valor y a la derecha se obtiene directamente el resultado esto va para el orificio resultante efectivo el cálculo de la valvular aórtica hay más de 30 mediciones hoy en día los valores de cortes normal o limítrofe son muchos no los podemos tener ya en la memoria esto es como cuando nos acordábamos los celulares de los amigos y con el adquirimiento del celular no nos acordamos ni el celular del cónyuge de modo tal que la planilla de cálculos agiliza al médico en la obtención de una fórmula algo que es muy típico que el ecografista Nobel se traba cuando tiene que evaluar el índice del volumen histórico Horacio lo explicó muy simple pero el ecografista se olvida a veces cómo se obtiene entonces carga en la planilla de Excel peso talla BTI tracto salida del anillo y automáticamente le da el índice del volumen histórico para ver si es menor o mayor a 35.000 litros por metro cuadrado entonces si tenemos alguna otra pregunta del auditorio bueno muy bien Guillermo querés hacer alguna pregunta yo como yo como los jugadores del fútbol yo quiero agradecer viste que agradecen a la madre la novia le quiero agradecer a Becker que está acá y me parece que se acaba de ir amigo de muchos años que lo vi que estaba aquí Carlos Becker bueno me parece que que juntos se acaba de ir está está Carlos no no está 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 bueno le mando muchos saludos lo vi ahí en así ahí está sí Carlos yo quería simplemente agradecerles en nombre de la asociación de cardiología por esta mesa realmente espectacular muchísimas gracias y bueno el apoyo de siempre a la asociación de todo el equipo de Buenos Aires es apreciado a lo largo del tiempo muchas gracias bueno gracias Tomás ha sido un gusto para todos nosotros tenerlos en la charla de esta noche en la disertación el temario ha sido muy bueno son charlas que no hemos tenido en las charlas previas de cocardiografía y bueno realmente le hemos sacado mucha utilidad mucho provecho a lo que ustedes nos han dado realmente muy agradecidos este y esperamos probablemente contarlos para alguna otra posibilidad para alguna otra reunión que podamos tener una charla si Dios quiere el año que viene cuando quieran a disposición gracias por la invitación y por la idea del formato de que sea una presentación breve para que después de pie a pregunta y no dos presentaciones extensas este formato me parece adecuado en el cual lo aprovechan tanto los médicos participantes como los expositores si la verdad que ha sido muy bueno muy bueno muy provechoso bueno desde ya muchísimas gracias y les vuelvo a reiterar una invitación nueva para si Dios quiere el año que viene poder hacer con gusto como no como no muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches hasta luego